esta aquí esta aquí donde esta la niña y la niña donde esta ve ahí ve ahí saludos amigos de 829 music una noticia agradable y triste a la vez agradable por un lado y triste por la otra apareció señores la niña que había sido raptada en el hospital san lorenzo de los minas habían hecho protestas habían hecho huelgas habían salido a las calles dijeron que iban a parar el tránsito todo y apareció la niña dios mío en la misma en el mismo lugar en el mismo hospital señores estaba ahí como una parida más perdón que estoy un poquito agripado estaba ahí como una parida más como una persona que estaba esperando que la atendieran estaba ahí como entró como se la llevo no sé lo que sí es que esta muchacha tiene problemas serios serios porque ella lo que hizo fue que le dijo a su pareja que ella estaba embarazada como es gordita se lo pueden creer que ella iba que le iban a hacer una cesárea oigan bien que le iban a hacer una cesárea en el hospital y ahí se robó la niña y la tiene mírenla me la sacó en el vídeo por favor para que vean cuando llegan los miembros de la destrucción veanlo ahí señor mírenlo ahí está aquí veanlo ahí 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 se robó una niña y los familiares sufriendo y una niña mirenla estaba un moquitero una vaina tenía ahí llegan a la casa cerca eso no tiene madre se veía en la cama como si ella estaba parida hasta con baño y todo no pero eso no tiene madre la pistola que hacía ahí que hacía esa pistola ahí eso es algo que hay que analizar no sé que hacía esa pistola ahí pero según lo que vemos en el vídeo señores esta muchacha tenía serios problemas saben lo que es decirle a su pareja que estaba embarazada que ella quería un muchacho que estaba embarazada que se iba a hacer una cesárea sabrá Dios las veces que fingió que no tenía la menstruación sabrá Dios las veces que fingió dolor náuseas necesidad de algún dulce de algo imaginen ustedes esto apareció la niña que bueno que apareció pero esto es un fenómeno a analizar no podemos hacerlos de cuenta no podemos hacerlos de cuenta que no pasó nada apareció ya se acabó ahí no 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 hay que investigar más profundo perdón hay que caerle atrás porque lamentablemente lamentablemente aquí hay manos criminales alguien permitió que esa mujer entrara es lo que hay que investigar eso no se puede quedar en ella esto no puede quedarse en ella solamente quién entró con permiso de quién porque alguien le permitió entrar alguien le prestó le vendió la bata que ella tenía puesta de enfermera quién fue qué dice la policía de esto por suerte la niña apareció por suerte pero esta delincuente porque por complacer egos por complacer por buscarse un peso con un hombre tiene una familia sufriendo usted sabe lo que es una mujer parida señores preclancia se le sube el palto a la cabeza todas esas cosas que terminan las mujeres post parto esto puede ser algo peor aunque esto por suerte las autoridades emprendieron la búsqueda y hay que dársela temprano de inmediato porque eso fue el sábado y ya hoy martes encontraron el cuerpo de la niña por fin encontraron esa muchacha gracias al señor no 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 fue con vida que la encontraron que pasa no 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 con eso no se puede relajar se supo que la bebé estaba haciendo eh buscada y esta mujer se encuadrilló en su casa moquitero estoy parida incluso familiares se van a visitarle de todo está parida Manuela parió vamos a visitarla Manuela como media gordita no se da uno ni cuenta que estaba embarazado o no si ella dice que está hay que creérselo sabrá Dios quitándole todos los cuartos a Luis diciéndole que está embarazada cobrándole chequeo dice dame los cuartos tengo cita que no que ahora tengo que comprar como que se llama Manuela esto folio calcio que necesito comprar todo pero por suerte apareció lo que no puede es quedarse ahí Gérald y Payano la madre denunció que la presunta enfermera le manifestó que devolvería a la niña en 5 minutos sin luego de afirmar que esta tiene la temperatura alta tiene fiebre la niña peor aún trabajó la mente de esa mujer pero la mamá astuta la mamá hábil que hay que de verdad premiar a esta dama el presidente de la república debe premiar a esta dama debe premiar a esta mujer porque esto debe llegar hasta las últimas consecuencias vamos a ver el sistema el servicio nacional de salud ha convocado una rueda de prensa vuelvo y digo esto no puede quedarse en que ya apareció esa no debe ser la noticia solamente ok apareció pero sigue imagínense ustedes en esa situación y que tú te encuentres con esa mujer de frente mira lo que le hizo ya y le dije poco ustedes qué opinan tengo que acabar ya porque estoy como moqueando qué creen ustedes qué debe pasar aquí bueno ustedes comenten sobre esto compartan el vídeo suscríbanse al canal activen la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos videos a usted le llegue de primero también quiero que puedan seguirme en las redes sociales instagram facebook twitter como arroba 829music y el mío el mío personal arroba adam lester gracias por el seguimiento y que esto no se quede así porque le estamos dando seguimiento nosotros también nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo